Una central eléctrica, también referida como una planta de energía eléctrica o potencia eléctrica y algunas veces como estación de generación eléctrica o planta de generación eléctrica es una instalación industrial para la generación de energía eléctrica que contiene uno o más generadores eléctricos, es decir, máquinas giratorias que transforman potencia mecánica en potencia eléctrica. Es por esto que es importante llevar la asignatura de centrales de generación. La relevancia de esta asignatura reside en brindar al estudiante un panorama general de la regulación de las centrales de generación en el país. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar el marco regulatorio peruano para la promoción de energías renovables. Le damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!